hoy nosotros vamos a marchar con esta hermosa armadura que es nuestro uniforme ha representado a todos los estudiantes de este instituto a través del tiempo y esta armadura lo seguirá haciendo así tengamos que derramar sangre por nuestro panamá y hoy es 3 noviembre hay que desfilar y yo no he parado desde halloween no 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 compre el uniforme no tengo ni un real no que voy a hacer que voy a hacer no 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 yo algo hago yo algo tengo que inventar porque a mi no me van a tragar vivo no 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 en estos días patrios es donde cada uno de nosotros rinde el honor a nuestra hermosa patria no descansaremos con sol y con agua portaremos la insignia de nuestra bandera y daremos lo or a nuestra hermosa patria en cada macetín que toque el cuero de un tambor sentiremos el resonar de las notas de guerra que aquel 3 y 4 y 28 de noviembre nos hicieron libres y soberanos tocaremos el himno nacional y todas las canciones que representen a nuestra patria mire la verdad es que estamos igual de sorprendido que ustedes acá en el gobierno nosotros pensamos que todavía se tocaba la araña y marcha panamá pero de hecho ya estamos investigando a ver si fue lucy la que se metió un billetón por cambiar esas tonadas nueva y moderna este en otra noticia martinelli con barba cuando todos marchamos sin pedir nada a cambio solamente el hecho de ver esta bandera ondear delante de nosotros nos da la fuerza para seguir adelante y terminar el desfile no existe otra razón que haga que nuestros corazones suenen juntos al unísono de un solo equipo y marchemos juntos por el bien y por nuestro hermoso panamá hey manito esta es la ruta donde vamos a desfilar desde el casco viejo hasta acá yo no se si esa vaina es aquí en tumba muerto en pacora yo no se la vaina es que yo tengo que venir para que me ponga ese profe mi 5 porque chucha para no quedarme loco porque tu sabes que me lo prometió y entonces y que tu crees a mi también este profesor no me pone mi 5 y se le va a formar que verguero frente y le voy a cerrar la calle y le voy a poner esta bomba en boloto para que respete y espero que sea fredo de aquí hasta el 10 porque esa vaina está viniendo para acá esa vaina está desfilando esa vaina cansa y con garbo don aire rectitud orgullo esfuerzo dolor y empuje todos podamos lucir aquel uniforme que nos representa a niveles internacionales para que cada uno sin excepción nacionales o extranjeros puedan contemplar su belleza que fue flaca está lista hay mami lista pero bien incómoda con este pantalón y esa vaina porque está muy larga hueva y esto que me trabe de mi hermanita de cinco años por eso que yo me puse falda panda bien fresca yo no bueno mami para que esté paz yo este año voy a marchar así pero el otro año me voy a venir con un taparrao mediatela casi transparente verguerosa y qué decir que nuestra gallardía panameña aquellos hombres que representan a los que fueron al frente de batalla y que llevan plasmado en el pecho la palabra valentía y que gritaban dios patria hasta morir si fuese necesario este es panamá centro del mundo corazón del universo dios y patria y cada panameño lleva tatuado en su corazón aquel rojo aquel azul y aquel blanco tierra ismeña que nos vio nacer viva panamá 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 v o un ahuevao como este suscríbete a este canal donde te tendremos videos de lunes a viernes a las 7 y media de la noche estás loco manito el programa de salen salen que es el tarón ah y ellos a ver ya saben suscríbete o si no dale click a este botón desde arriba para que vean los videos recomendados ¡RAMILO! ¡DEME A MI TELÉFONO! ¡Si! ¿Quién estaba ya? ¿Estamos con el tal?